¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a vuestra casa un día más a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que soy feliz, feliz cuando me siento delante de esa cámara y os veo por ahí detrás a todos vosotros y vosotras conmigo disfrutando de la magia del deporte. En este vídeo quiero plantearos una reflexión y además de las profundas que te llegan al alma y es que estoy indignado, estoy indignado otra vez con la prensa esta del ADN Barça, esta prensa de Barcelona que vive y sobrevive, que parasita el escenario Barça y que todo aquello que no les gusta, por la razón que sea, automáticamente se convierte en su enemigo. No les guste desde el principio o no les guste desde un momento dado. A partir de ese momento, el que sea, para esta prensa, la prensa de los del ADN, esa persona, jugador o no, es igual, ya se convierte en enemigo buscado. ¿Os acordáis aquellos cartelitos de las películas del lejano oeste? Se busca 500.000 dólares de recompensa. Bueno, pues estoy indignado porque, como ya sabéis, Luis Suárez está muy cerquita del Atlético de Madrid, Arturo Vidal ya es jugador por fin del Inter de Milán y cuando estas dos cuestiones ya se han definido, ya se han hecho realidad. Estos analistas y comentaristas, periodistas que se retroalimentan entre ellos y que siempre son los mismos o prácticamente los mismos, se van repartiendo las tertulias en televisión, en radio. Tú los lunes y los jueves aquí, pero los viernes y los domingos allá. Es así, se van repartiendo el juego entre ellos y me parece muy bien que hagan lo que les dé la gana. Si son felices, pues adelante. Pero esta gente que evidentemente yo tengo que escuchar, porque al margen de mis contactos, los de siempre, los huevos que uno va haciendo para informarse de ciertos temas, hay que estar atento a lo que otras personas que también están estudiando los temas e informándose tienen que decir y es normal. Una de las labores que hago cada día es escuchar diferentes tertulias y medios de comunicación, que es algo que hacemos más o menos todos. Cada uno en su región, en su país, tiene a su alcance unos medios más cercanos que otros. Yo intento ser, bueno, pues bastante internacional, pero bueno, evidentemente los de aquí también los escucho. Pues, como os decía, una vez se han confirmado las salidas de Luis Suárez y de Arturo Hidal, estos del ADN Barça, que no es un desprecio ni a estas personas ni al concepto de ADN Barça. Ya sabéis que a mí el ADN Barça, tal y como se define, me parece muy bonito y muy bien como recurso, no como único argumento y las personas las respeto porque hacen su trabajo lo mejor que pueden o que saben. Dicho esto, en varias tertulias de ayer y antes de ayer, cuando ya se sabía que estos dos jugadores ya salían, les han etiquetado de jugadores tóxicos. Tóxicos. Es un término absolutamente despreciable. Es un término asqueroso. Es decir, unas personas tildan, definen a otra persona o a otras personas, en este caso, como elementos tóxicos. ¿Qué os parece? Yo, cuando lo escuché por primera vez, me indigné. Me indigné muchísimo porque no daba crédito a que un periodista, si es que es periodista o lo que sea, me da igual, comunicador, analista, experto, da igual, lo que fuera. Cuando esa persona dijo, es que son dos elementos tóxicos en el vestuario. Claro, mi indignación subió como una ola en un maremoto, arriba del todo y rompía en la roca. Se repitió y pensé, bueno, si lo ponemos en el contexto, se refieren a que, como el Barça ha decidido meter la pata hasta el fondo y responsabilizar del desastre de estos últimos años a jugadores que no eran responsables o que, desde luego, no eran los máximos responsables, como en el caso de Rakitic, Luis Suárez o Arturo Vidal, en estos tres casos, aunque en el caso de Croata ya se quería ir. O sea, es diferente. Bueno, como el Barça ha decidido abrir la puerta a estos jugadores, si se quedasen en el club, podrían ser elementos que distorsionasen el buen ambiente del vestuario. Entiendo que iba por ahí. Es mi percepción. Y quiero entender que iba por ahí. Pero, aunque este sea el contexto, un periodista o una lista no puede decir que Luis Suárez o que Arturo Vidal son elementos tóxicos. Es una falta de respeto, es un desprecio. Pero no solo a los jugadores, sino a su profesión, a los oyentes. No se puede ir por la vida insultando, despreciando a personas que han hecho su trabajo, como ha sido este. Caso. Yo quiero recordar que en Lisboa, ante el Bayern de Múnich, en los cuartos de final de la Champions League, el 2-8 no es responsabilidad de Arturo Vidal, que estuvo viendo si la línea de banda estaba recta o no, porque le colocaron allí. O de Luis Suárez, que tuvo cuatro apariciones y metió un golazo. Ellos dos no fueron responsables. Los responsables fueron Sergio Busquets, Chelsea Roberto, Piqué, Lenglet, Semedo, Alba, Ter Stegen. Jogadores que no dieron la talla. De Ter Stegen nadie habla, lo cual me sorprende mucho, porque el ridículo que hizo en ese partido es memorable. Es memorable. Enorme portero, uno de los mejores del mundo, no lo pongo en duda, pero ¿cómo es posible que le metan ocho goles y de los ocho, cuatro o cinco que podría haber parado sin problemas? Nadie ha dicho nada. Y ahora aparecen en varias tertulias estos sujetos y sujetas y desprecian a Luis Suárez, que ha sido, que es y que quedará para la historia, hasta que otro le supere, como el tercer máximo goleador de la historia del Barça. Y Arturo Vidal, que en sus dos años partía cada temporada como desenestrado, como que no vas a jugar porque no eres del ADN de Barça. Y en ambas temporadas acabó el curso de titular y siendo uno de los grandes referentes. De hecho, Messi, Suárez, y yo diría que Arturo Vidal y, no sé, quizás un par de jugadores más, han sido de lo poquito que se puede salvar de este Barça. Que Messi no ha sido el Messi brillante de otras épocas, puede ser. Que Luis Suárez ha tenido problemas físicos, efectivamente. Que Arturo Vidal ha ido de menos a más, sin lugar a dudas, porque no le han dejado ir de más a más. Pero no han estado mal. Y aparecen y hablan y se van animando y más. Y cuando ya llega el clima, que es cuando se van del Barça, pues, bueno, dan rienda suelta a la sin hueso. Supongo que para regocijo de ellos mismos. Porque para la gran mayoría de oyentes, cuando se desprecia así a un jugador, a quien sea, y da igual el equipo. Puede ser el Milan, el Madrid o el Guangzhou. Si es que es igual. Lo que no pueden aparecer son estos personajes que ya, yo creo que muchos de ellos están caducos y están traslochados. Deberían ya, quizás, pasar página o buscar otro tipo de concepto informativo, porque realmente hace daño escuchar este tipo de comentarios. Para aquellas personas que sois de Barcelona y me habéis escrito sobre este tema y que estabais muy enfadados y que me decíais que habíais escrito en redes sociales, en estos medios de comunicación y en los programas específicos, yo os diría que no os calentéis. Si es que no van a cambiar. Lamentablemente llevan muchos años así. Han creado su cortijo, ellos lo guisan y ellos se lo comen. No hay nada que hacer. Si es que es año tras año tras año es lo mismo. Es un producto dirigido hacia un tipo de público. Ya está, ya está. Nada más. No entréis en batallas, no entréis en los insultos, porque eso es lo que hacen ellos. No seáis como ellos. No despreciéis, no insultéis. Que hagan lo que les dé la gana. Haced lo que hago yo. Si os apetece que es, pues yo tengo esta ventana al mundo, a la galaxia, y lo explico. Y vosotros podéis tener vuestras propias galaxias y también comunicarlo a vuestra manera, con un mensaje, con un vídeo, como queráis. Aquí debajo en los comentarios. Pero no entréis en la lucha, en la confrontación. ¿Por qué? Porque es que no merece la pena. No merece la pena. Lo bueno es que Arturo Vidal ya está en el Inter, con Antonio Conte, con Alexis Sánchez, con Lukaku, con Lautaro, con, yo qué sé, con una colección de jugadorazos, como Varela, como Sensi. Muchos, muchos y muy buenos. Vamos a ver de lo que son capaces de hacer esta temporada. Y Luis Suárez está muy cerquita, pero que muy cerquita ya, de ser nuevo jugador conchonero y el muero de ganas también de ver a Suárez vestido de rojiblanco y defendiendo los colores del Atlético de Madrid. Y ya lo he dicho, tengo muchas ganas de ver a Luis Suárez con el cholo Simeone. Porque el Atlético de Madrid, el año pasado, hizo la temporada que hizo porque le faltaba gol, porque no tenía gol, porque Morata no mete un gol y el arco iris. Y eso que es un gran jugador. Pero para que Morata sea efectivo, tiene que estar acondicionado el equipo para él. Y en el Atlético de Madrid ese acondicionamiento no estaba, Luis Suárez es diferente. Luis Suárez juega a otro fútbol. Él tiene otros recursos diferentes a Morata. Y si las lesiones le respetan y él se cuida bien y está motivado, que no va a estar, que no va a estar, tengo la sensación de que vamos a disfrutar de un gran, pero que un gran Luis Suárez este próximo curso. Así que compañeros y compañeras, nada más, lo dejamos aquí. Eso sí, os invito a dejar los comentarios, como siempre os digo, aquí debajo, que es gratis. Es que digo esto en los últimos vídeos, que es gratis porque hubo un comentario muy gracioso, no sé si fue en Facebook hace ya semanas, me parece que fue, en el que me preguntaban a mí si cobramos por los mensajes, porque como decíamos, no, no, son gratis, son gratis. Aquí, venga, va, animaros, ya sea en YouTube, ya sea en Facebook o en cualquiera de las múltiples plataformas en las que parecemos. Ahora sí, lo dejamos, que creo que este vídeo se ha extendido un ratito, pero merecía la pena, merecía la pena analizarlo, hablar esta cuestión y que la comentemos. Disfrutad, nada más, hasta luego, chao.